Fui mamá, mi bebé tiene un año y medio casi, no tengo una bebé pandemia, digamos. Fue duro porque casi la familia no la pudimos ver, contenta ahora que me pude vacunar. Excelente la atención, rápido, muy bien. El futuro creo que va a haber cambios a nivel personal de cada uno, que seamos más solidarios y que nos cuidemos, porque es cuidarse esto, nada más. ¡Gracias!